Cuando tú me miras, no quiero olvidar la aquella noche, bebé Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, sabe lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Al amanecer, vos prende, nos vamos, bebé Cuando tú me miras, no quiero olvidar la aquella noche Bebé, sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, sabe lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Al amanecer, vos prende, nos vamos, bebé Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, sabe lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Al amanecer, vos prende, nos vamos, bebé Cuando tú me miras, no quiero olvidar la aquella noche, bebé Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, sabe lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Al amanecer, vos prende, nos vamos, bebé Cuando tú me miras, no quiero olvidar la aquella noche, bebé Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, sabe lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Al amanecer, vos prende, nos vamos, bebé Yo quiero ver, sabe lo que tú sabes hacer Gracias.